Algunos le creyeron incapaz de enfrentarse al surco, como lo hacen los hombres de su familia. Lo cierto es que esta holguinera silenció a los equivocados con una manera infalible. Yo creo que hay un secreto mayor, que es el sacrificio del hombre, la entrega del hombre, que si el hombre sirve, la tierra sirve. Arroz y otros cultivos llenan sus tierras. Les humedece el Programa de Desarrollo Integral de Mayarí al amparo del trasvase este-oeste. El agua llega a más de 2.000 hectáreas dedicadas a la producción de alimentos y tabaco en ese territorio. La empresa agropecuaria Guatemala maneja el 90% de las áreas cultivables del municipio y persigue mayores impactos sobre la mesa. La implementación del sistema de pago, que busque también la mejoría salarial de los trabajadores nuestros, da la posibilidad de estabilizar la fuerza de trabajo. Y ir a una contratación seria, responsable, con mayor exigencia, control de la producción, da la posibilidad de lograr los objetivos que nos hemos trazado. El programa tiene 8 años y ha dedicado unos 500 millones de pesos al progreso económico y social, más allá de las inversiones del trasvase este-oeste. Hoy es novedad la transformación del cuerpo de guardia del Hospital Mártires de Mayarí. Tenemos más amplitud, mejor confort para prestar una mayor calidad en el servicio prestado a nuestros pacientes. Consultorios, farmacias, escuelas, unidades de la gastronomía, de la industria alimentaria, la ganadería, entre otros espacios, se reanimaron en los últimos tiempos. El territorio ejecutó alrededor del 82% del presupuesto destinado a su desarrollo integral, concebido para nueve años. Tenemos la urea, tenemos el fósforo, tenemos el potasio, pero lo más importante lo tenemos que es el agua. En este año no nos ha faltado el agua, que nos sobra, por así decir. Primero Mayarí, luego Moa y Antilla apenas comienza. Tres programas de desarrollo integral alimentan la vida del 20% de la población holguinera. Las tierras de esta cubana lo agradecen. Desde Holguín Marel González, Sistema Informativo. Muchas gracias. Gracias.